Bueno, vamos a hacer el enhebrado hasta aquí de forma normal, ¿vale? Pasamos por todas las indicaciones que trae y todo. Cuando llegamos a esta parte de aquí, ¿veis? Lo voy a hacer. Hay aquí un ganchito, se pasa por aquí. Y ahora es cuando vamos a hacer... Tiene que estar la agujita en lo alto del toque. El prensatel ha bajado y esta palanca, a ver si la veis bien... Esta palanca, tiramos de ella hacia abajo, enganchamos el hilo ahí. Ahí. Lo llevamos hasta abajo del toque. Voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis. Ahí. ¿Veis? Ponemos a la altura del agujerito de... De la aguja. Apretamos. Y ya ha pasado la aguja. Echamos hacia atrás el hilo. Y tiramos hacia arriba, un poquito, suavemente. Para que salga. Dejamos que se suelte. Y aquí tenemos... El hilo pasado por ahí. ¿Vale? Y ya solamente sacarlo. Y ya estaría enhebrada de forma automática. Es muy sencillo. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Y que os suscribáis a mi canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.